Alex y Mezzo, ¿no? ¡El Chitore! Bueno, paso. ¡Buah! Calcio ya dura, tío, esta. ¡Uff! ¿Pero me es más faticosa que esta domenica? Ah, ¿davante conmigo? Yo pensaba... que de partir en medio, era cuarto, y... el primer giro ya era... ¿Cómo es, tío? Dentro voy, era... No, no, era... era batallado un segundo. Este weekend era... No, a la fin he colocado avante y... ¡H, tío! ¿Cuánto ha girado? 9-2, 9-1, 9-2, 9-2... Yo he hecho 9-0, 9-0... Pues no sé, al principio no lo he visto. Pero luego... 8-9... Luego me he puesto en 9-2, 9-3, y tú seguías yéndote, ¿sabes? Sí, pero me iba poco. No sé, yo te veía, no sabía distancia. La verdad es que no miraba ni tu... No miraba nada, ¿no? Ni lo que llevaba detrás. Si miras sobre la última vuelta y has visto 1-2... Y has cortado un poco. Sí, porque, ¿cuá? Tirlas y un poco... El tiempo, un segundo... Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.